Mirá el video de Grego, pero ya lo vi el video de Grego, incluso hice la reacción, o hay otro Ah, subió otro, bueno vemos el video de Grego, si vamos a ver el video de Grego Y después le mandamos al otro, tope de recontra la musa Bueno, vamos a ver lo que subió Grego Vamos a ver a Grego, vamos a ver a Grego y después hacemos lo de la timba Iba a ser directo timba, gracias, gracias Bani, pero vamos a darles algo Vamos a mostrarle cuántos pares son tres botas Luis Guevara Lynch lo boxea, Javier Gerardo va al revés No, supongo que gana Guevara Lynch Javier Gerardo, no lo veo peleándose Igual está loco Javier Gerardo, Javier Gerardo es increíble Javier Gerardo, pega duro, debe ser Javier Gerardo No, con Guillote gana Guillote Javier Gerardo, me acompañaste hace mucho, es lindo el reconocimiento Gracias, no, de verdad Euge, no sé si serás mujer u hombre, pero te tengo de hace mucho Javier Gerardo, hoy me dijo, lo puedo decir, no sé porque no se ve el chat amigo La verdad que no sé, lo voy a resolver para la próxima Me dijo maravilla que Robert pega fuerte, muy fuerte, me dijo, pega como su puta madre Lucas Es de las personas que conocí que más fuerte pega, pega muy fuerte, literal Y... opa, dije, ojo, ojo De verdad, y lo dijo serio, pega duro, muy duro Hostias, a ver cómo pega, decía Mirá que yo fui con Grego Grego está bien, pero no sabes cómo pega Roberto De verdad, lo dijo bien Bien, izquierda ¿Qué horas, amigo? O si se me escapa algún golpe duro en la boca ese ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo escuché lo mismo de ustedes Oh, bueno Buen video Todo esto es un gran error Hostia Chicos, 8 de la mañana Yo sé que se lo dicen mucho a los, a todos Hoy, me lo dijo en serio Voy a decir que está el picante dentro de mi casa Yo odio tronar Voy a decir que eso a la gente que me mira del otro lado ¿Por qué elegiste todo esto, boludo? Muy buena pregunta, el picante Lote me preguntó mi psicóloga y me pidió una respuesta seria Y me dice, Llorio, ¿por qué no sabes qué está haciendo todo esto? Le dije, plata y seguidor, viva Que soy profundo, que tengo algún tipo de profundidad Me está cayendo muy bien este tipo No lo quiero decir mucho Porque se va a agrandar Ah, no Vos decís, Giyote No te conté eso Yo siempre pienso ¿Qué cagos, Giyote, por favor? Un dolor es algo grave Y de, hombre, sí que no Bueno Ayer, por primera vez, parán Por primera vez Todos mis mensajes con Iván y Agroqui son Iván Ey, se va a picar, eh Iván Iván Y el otro día lo vi el domingo de las elecciones Y me dijo Le dije, no voy a ir acá Pero mañana se va a ir Boludo, no pude dormir toda la noche Me levanté cuatro veces Es una gotilla pisurada No Sí, sí, son todos Ey Intercostal Es un cartel de intercostal Que se levante, se va Se te inflama Si estás fracturado, no podés ni hablar Venga, tranquilo, Roberto Este es el joya Lo que nadie te cuenta Un cambio grande El picante Cuidaba mi economía Y está muy bien que así sea Estamos grabando Y está habiendo TikToks Déme disculparme Hablamos de suplementos En el capítulo pasado Pegué un salto Sería increíble, Lucas Compré estos brincos No, me estoy poniendo la lluvia, man Son más ricos que que te tire la piola Giselle Munchen Después de haber tomado sol en Aruba Bueno, voy a hacer unos sandwichitos ¿Quién es Giselle Munchen? Vamos, que nos llegamos Me iba a comprar una tostadora Entraba a la mierda libre Puse tostadora Digo, pará Dejo el celu, acá estaba parada Abro acá y ya había una tostadora Nooo Así de mucho conozco mi cocina Que estaba por comprar elementos que ya había Yo estaba ahí Abrió destatado Se ve como un campeón Se ve como un título del mundo Para ellos Ah, tiene película Martín Fierro Gracias a Abtra Igual por haber dicho esa frase No, voy a hablar un poco más Buen día Tengo bucal ¿Te animás a comer el sándwich con el bucal? No, soy un idiota Muy bueno eso Mejoramos la semana pasada Los suplementos los mejoramos Los tostados los mejoramos Ay, es que ya hay un cambio Voy a decir algo Sobre Gregorio Javier Rosselló Tiene lo que yo llamo El cuerpo perfecto En este momento Gregorio está atravesando Lo que yo llamo El cuerpo perfecto No está infladísimo Está flaco Bien formado Esto es lo que yo quise toda mi vida Esto es lo que yo quise toda mi vida No quiero más que esto Inclusive un poquito más finito que esto Estoy No quiero más que esto Sí, sí Es medio bajito Ponele Pero estoy hablando de El lomo No quiero más ¿Entendés? Solo esto ¿Se llegará? ¿Qué? No, estás loco Flaco No estoy ni trabajando para eso Soy boxeador La semana pasada era un mero alumno Nos vamos al Estadio Monumental La pelea tomó una magnitud tremenda Y me llamó el presidente de River Jorge Brito Te quiero un abuelito Le gusta el boxeo Se enteró Hacete una juventita en CBNV La velada esta que vamos a hacer Sabe que soy hincha de River Y me dijo el club Abre las puertas Si querés venir a entrenar acá Y hoy estamos yendo con el picante A entrenar a River Donde vamos a cruzarnos con Charlie Rodríguez Que es quien se ocupa del boxeo en River Y con un invitado estelar El señor Sergio Maravilla Martín Una locura Va a entrenarme de Sergio Me va a tener unas piñas Así que hoy Se viene tremendo capítulo Quedate Rey No me vayas a ver Un videoclip de Maluma Quedate acá Brito la concha bien puta De tomar los ojos Luego escuchamos acá Venir mi Duster Tiene un ruido Parece que estoy manejando un avión Se rompió no sé qué cosa Y boom Me levanto acá Me siento Y sale una pantallita así De cheto ¿Te referís a esto? Te encanta ¿no? Ojalá que se te parta la tablet Se parta Estamos en River gente Que una locura Estas cosas es que la uno Que es increíble Llegó el campeón chicos Lo digo por mi igual Lo del campeón ¿Está listo? Jajaja Buenas tardes a los tachos Buenas tardes a los tachos ¿Cómo volvés al colí? Grido ¿Está listo? Jajaja Buenas tardes a los tachos Buenas tardes a los tachos ¿Cómo volvés al colí? ¿Esto? Vamos a hacer un calentamiento general De 10 minutos ¡No! Volvés al colígio Vamos a hacer un calentamiento general No, no es, no es Pensé que era alguien que conocía 10 minutos ¿En serio? Marcelo Vallado Mirá esa ¿eh? No sale esa No me sale No sale bien ¿Cómo le estás metiendo? Griego por favor Lo que viene atrás Lo mira a Griego Diciendo Dale papi Dale, dale Te le pata papito Está trazando a los chicos El de atrás de él Se quiere matar Míralo Esto lo incriminó Esta situación El de atrás de él Se quiere matar Esta situación Lo incriminó Técnicamente a Griego Míralo Realmente va a la rodilla Muy abajo Le duele todo Está haciendo que ande ya Desde que entró ¿Cómo venimos? Casa pleno Contento ¿Todos los días tenés? Todos los días Estuviste con todos Previamente todos Te faltaba a Griego ¿Cómo lo ves? En este avance Lo veo ilusionado Lo veo con muchas ganas Físicamente está muy bien El coach de Griego Puede tranquilamente Inventar las frases monos Sin te tirar un porro a la tacada ¿Está bien? Tiene que trabajar Técnica Tiene que trabajar Para que esté incorporada En él Tiene que estar comprometido El boxeo inteligente Es el que lo va a llevar adelante Que lo va a llevar a triunfar Lo importante es que él tenga ilusión Que tenga compromiso Porque tiene varios meses Y después Que los datos que uno le vaya dando Detallitos que uno le vaya dando Son esos que Lo van a hacer Sacar adelante El combate y el triunfo ¡Suscríbete! 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 ¿Quién pudiera que te venden así? ¡Sí, bro! Me venda cuatro veces campeón del mundo ¿A vos quién te venda? A vos que estás mirando Ha guardado a la gente Quiere mirar al blog Con tira Te quiero Suscríbete Comenta abajo Luego vas a ganar Si no ganás no importa Son todas las cosas buenas Si son cosas buenas No vengas Te andate No, no, pará De vuelta el jugador Dio ahora él Se van a terminar así Se van a terminar así El picante es la persona más violenta De no conocí en mi vida El picante realmente te agarra de la pija Te la aprieta y te dice Chifla, chifla Realmente lo dice Es esa persona que te agarra de los huevos Y te dice Chifla, chifla Dale explosión en el punto de impacto Que no sea un empujón Imaginate que tenés que pegarle algo Y romperlo el cristal Romperlo ahí un cristal El golpe empieza y termina en la guardia Muy bien El golpe empieza y termina en la guardia Recuerda, sin aire los pulmonos Apenitas, apenitas El tipo de aire que se necesita Nada más Che, los videos greos Tienen un nivel Zarpadísimo Nunca podés dejar que tener el cuerpo en posición de ataque Siempre estás amenazando Vos venís a pegar Yo estoy así Venís y me pegás Si vos venís a pegarme Yo estoy así No venís a pegar así No pensar en atacar todo el tiempo No pensar en golpear todo el tiempo Porque hay unas cosas que llevan pulmones Y se te mueren Era obvio que Robert iba a cobrar Pará, no he peleado todavía Segundo round Y un tercero Entonces lo importante es que termines el primer round Y que llegues a tu rincón con aire Cuando llegas tu consejo en el rincón Tu entrenador te va a hablar Y vos vas a poder escucharlo En cambio, si llegas asfixiado Escúchalo Hay Dios que te levante Y vos de acá te empezás a quebrar A story will be told Helping others make changes I'll be so bold They will watch an amazement Am I gonna face it Am I gonna chase it Am I gonna struggle ¿Tú lo has acabado? ¿Me ha acabado disfrutando? Aparte de disfrutar me vine acostando hace dos meses No pasa nada Es todo psicológico-nóptico ¿Te das cuenta cómo me hace quedar, boludo? Yo disfruto de que uniche me hice Te estás haciendo cada día más duro Cada día sufrís más Bien, el umbral de tu dolor De tu cansancio Todos los fiestos Y para que el tuyo suben Por eso, tranquilo Te vamos con la defensa primero Tiene pinta de picante el Río El Platense En un boliche nadie lo empujó No, nada Entonces es súper difícil Muy difícil ¿Cuánto te costó Sergio Pelear con el estadio lleno, lleno, lleno? Esta es la primera pelea Va a estar en el estadio lleno Eso es terrible Todas mis carreras Todas mis carreras Yo soy campeón del mundo Y no, nunca No, no, no Está ahí así Luna persiana Va a debutar ahí Terrible Impresionante Yo un finito La presión tremenda Que pensará maravilla del picante Y del picante de maravilla, ¿no? Zapatos ¿Dónde estás? Uh, boludo, pará, pará Flaco, pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Persona favorita del picante Ya me tiene podrido Pará, picante y gordito Vamos a matar a Ari Tranquilo Mañana le hago eso Mañana le hago eso Pero yo le meto de verdad Ya me tiene podrido Ya me tiene podrido Realmente quiero que el picante Lo caga piña grego El zapato le hago pum En la cabeza Yo no es amigo En este momento Sergio se va a poner Che, hablé nada en este vlog Yo no hablé Y te te estás dando Sacando palabras Estás concentrado Estoy concentrado Hay dos grandes profesores La verdad estoy muy agradecido Me dice que en este vlog No hablé yo nunca Y no Si no tiene aire No, pasa Aprendí un montón de cosas Bueno, ustedes escucharon Toda la data que tiró Roberto, vos no veas este video No lo podés ver Es bueno que lo vea Porque es bueno que vea Que te estás esforzando Que estás laburando Que estás trabajando Esto es bueno, creo En serio Nada, muy agradecido De estos dos cracks Y tratando de aprender Muchas datas Por eso no estoy hablando Yo hoy Casi nada No tengo más aire Caca de puta Y ahora que estoy muerto Con lo que corría ayer Con todo lo que hicimos hoy Me va a pegar maravilla Y me piden que disfrute ¿Qué querés que disfrute? ¿Qué chico yo concha? No tengo nada para disfrutar Sí, Maravilla es un tipazo Es un honor Que aprende el mundo Pero me duele, huejo Me duele todo ¿Ese es tu contrincante? Qué bueno sería Yo siempre pienso cosas absurdas De la vida Que pide Maravilla A ver a me reviene Te recaba a trompar ¿Qué es noqueado? ¿Será qué me pasó? Que lo toques Se me trabo 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 Está trompada ¿Vas a intentar pegarle en serio? Yo le voy a pegar en serio Claro Juremos que él no me pegue en serio ¿Vas a trabajar? ¿Vas a trabajar? ¿Te vine a buscar? Bueno, vas a trabajar No le voy a dar tanto Porque me cae bien Entonces se lo voy a cuidar Ligo por los fanáticos de Maravilla El tabaco Que se tranquilicen No voy a ir al 100 A penales Uno cada uno Vamos en serio Vamos a trabajar de sparring Labio superior Es un chiste que amo También tocamos la cara No tenés bujal Preparate Sí, lo tengo Hola Por si se me escapa algún golpe duro en la boca ese ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo escuché lo mismo ¿Qué? Escape ¿Qué hay, chico? They are picantes ¿Qué me toqué hacer? They are picantes Programa No abran tanto a la guardia Relajamos los ojos Yo me voy a morir Yo me voy a terminar No abran tanto a la guardia Metí la abajo De acuerdo Después a mí No abran tanto a la guardia Muy bien 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 Uh boludo mirá lo cansado Mirá lo cansado que está Gregorio por favor Mirá lo cansado que está este tipo Está dejando todo Realmente le agradezco tanto a Gregorio que se haya tomado en serio esto Mirá como está boludo Te metí un presión Me recasé no hizo nada Te metí un presión nomás Pero por eso, tratá de relajar eso Tu chico me caga la piña Él no hizo nada y me dolió más Te metí un presión Robert metió descanso de tres días de piña Te relajarte ahí en la presión ¿No es lo que te digo? Te pesa la mano Te la mano pesada Te la mano pesada El ardiente comenta No hace falta que quieras tirar duro Y pegar duro Tu golpe Ya pesa No te vas Tirás así Tu mano pesa Cuando yo amago No corro riesgo Entonces amagá mucho más Mientras tanto Robert estaba en la casa jugando al I wanted Que te arriesgas menos Lo que se tiene que ver Lo que no se tiene que ver es el golpe Una persona existe Dos puntos Una persona existe Maravilla Dos puntos Tene la mano pesada Tene la mano pesada Tene la mano pesada seitens Tene la mano pesa Tene la mano Ihnen Correct terminology Tenea la mano pesa Jijiji Cu shelf Más normal, pero shock, golpear de la cara hacia abajo, vale, shock, recordar, sino solo el cuerpo, solo el cuerpo con el aceite tira un poco más normal, pero shock, golpear de la cara hacia abajo, vale, al centro, no hay culpa de la futura, atrás y atrás de la mano, mi culpa de estos mandes son tuyos, tenés la mano pesada. Tengo un buen espectáculo y buena suerte, saludo de sesiones, hasta su rincón. Ana pornoca, boliviate tío, tío. ¿Cómo eres? ¿Cómo lo dejaron? ¿Qué es esta foto? ¿Qué es esta foto? Tenés la mano pesada. No pensé reírme en el stream de hoy, boludo, pensé que iba a ser solamente la moronga, así, me causa mucha gracia imaginármelo, tipo en un supermercado de chino, con el chino dando de vuelto y Maravilla agarrándole así diciendo, tenés la mano pesada. Dejando el auto en un estacionamiento, le devuelven así las llaves. ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene mano duras! ¡Ay, qué rompido! ¡Qué saludo a estos señores! ¡Fapá su rincón! ¡Fapá! 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 Cuida tus manos, son duras Yo lo vi, Franco, perdón Qué triste, pará Triste muchísimo, Franco Mira el sazonado Con una marca Tipo Él es el Maravilla, eres el de Sivet Juan Carlos, maravilla Maravilla, Juan Carlos Se saluda y le dice Es como se me chora es imaginarlo Mirando fijo a todas las personas Mejor No, no, no No, no No, no 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 Muy bien, es un error todo esto, todo esto es un gran error, todo, eso es bien, no está al aire, no, no, relajate y no hable, relajate y no hable, le dice, se refiere tranquilo y caminá, caminá un poquitito, la voz, caminá, muy bien, excelente trabajo, pero cuando hace bajo cero, cuando llueve, realmente lo único que quiero es que diga que tiene a uno pesado, cuando hace 45 grados, esos días, esos días son los que pesan y esos días hay que estar acá, no faltan esos días, los otros días ya sale solo, es lógico, motivado, cualquiera hace las cosas bien, ahora cuando nos falta la motivación, ahí es donde te haces campeón, gracias, tío. Enzo, hostia, te pesan los puños. En un instante le di un abrazo a los dos, está, está, ya toqué el cielo, lo digo en serio, ya toqué el cielo yo. Mira el campo, te puedo creer, te puedo creer el campo de juego, ¿la viste? Mirá. Maravilla es un tipazo realmente, qué tipazo que es, boludo, se presta todo, es un crack, maravilla, también muy agradecido, maravilla. No, no puede ser, no te puedo creer. Quédalo, jamás. Y como si fuera poco, entrenamiento espectacular con Charly, con maravilla, con el picante, estamos cerrando el estorio arriba. Un mítico momento histórico para mí, yo me lo llevo, no sé usted, pero yo me lo llevo acá guardadito en el corazón. La verdad, gracias a los dos, esto ni hablar, la frutilla del postre, increíble, la vuelta recién a Monumental, pero boxísticamente, deportivamente hablando lo de hoy, me llevo todo, todo lo que está grabado, lo vamos a volver a ver un montón de veces, lo vamos a ir hablando con el picante, vamos a volver con el picante acá, a volver a entrenar acá. Tiene pinta de picante el canoso. Aquí, así que nada, agradecerles a todos, a la gente, a la dirigencia, a Javi, a todos y a ustedes por recibirnos aquí nada más. Placer. Lineker, de verdad, parece Gary Lineker. A ver, compartido. Joder, ahora. Discúlpame, tío, no sé si te lo habían dicho alguna vez, pero tiene la mano. Gary, tiene la mano pesadísima, brudad. Hostia, Gary, menudo puño, tío. Bienvenidos a Odisea. Bienvenidos a Odisea. Escuchame una cosa, antes de que se vayan, ¿me pueden hacer la mano de hacerse la cuenta en Cibet? ¿Por cuánta guita le metés una trompada de lleno en la boca a tu abuelo? Lo atan al viejo y vos le tenés que meter un viandazo con todas tus fuerzas. Te leo en los comentarios, suscribite. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. ha.